Hola mis queridos estudiantes, estamos en la clase de ciencias naturales, en el aprendizaje de las adaptaciones de los seres vivos y los diferentes tipos. Existen varios tipos de adaptaciones, para que te quede más claro te dejo por aquí un pequeño resumen, pongamos mucha atención. ¿Para qué sirve la adaptación? Para preservar la especie, para evitar la muerte. Para defenderse de otros animales, miren aquí están varios ejemplos. Pero no todos los animales sobreviven de la misma forma, todo depende del tipo de adaptación que tenga cada uno. Existe la adaptación fisiológica, son todos aquellos que tienen los organismos para adaptarse a la condición del medio. Miren aquí está el oso polar, donde hace mucho frío, la vida nocturna, los búhos, ellos utilizan aquí su adaptación fisiológica. En este caso, la de los osos es la piel y la de los búhos, miren que tiene sus ojos grandes, con los que ellos pueden visualizar todo en la noche. Adaptación morfológica es la que permite a los animales confundirse en el medio, imitando formas y colores, protegiéndose así de otros animales. Ahí observamos el camaleón, el mariapalito, miren allí también hay algo camuflado en las hojas. Entonces, esto hace parte de la adaptación morfológica. Existe también la adaptación etológica, esta es la que implica modificaciones en el comportamiento de los animales. Por ejemplo, miren allí la migración, los animales migran cuando ven la necesidad de hacerlo. Ahí están unos animalitos en busca de pareja. El pingüino, miren como corteja a su pareja y el pavo real abre sus alas cuando va a buscar una pareja. Aquí les voy a dejar las adaptaciones del camello, la adaptación del oso polar, la adaptación de los cactus, la adaptación del pez glógen. Muy bien mis chicos, ahora aquí está un esquema que ustedes tienen en la guía. Les voy a hacer una pequeña explicación, allí les aparecen imágenes debajo de este esquema. Aquí vamos a colocar en el espacio la palabra correspondiente a la descripción que estamos observando. En la primera dice, han desarrollado un sistema de ubicación basado en la emisión de un sonido inaudible para el ser humano. Vamos a ver qué será. Las ballenas. Tienen espacios con aires en sus tallos que le permiten flotar. ¿Qué será? Las plantas marinas. Han desarrollado una masa adiposa más ligera que el agua que les facilita flotar. ¿Qué será? El oso polar. Han optimizado su funcionamiento de su oído lo que les permite ser más hábiles en la oscuridad. Los murciélagos. Ahora vamos con el último y dice, reduce su actividad en invierno para disminuir su metabolismo. Que será el búho y con esto terminamos nuestro aprendizaje del día de hoy. Que estén muy bien. Felicidades por tu esfuerzo. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga.